La selva amazónica entre Ecuador y Colombia es animada sin descanso por el bullicio de las aves. Pavas, garrapateros, culembas, guacamayos, oropéndulas... En los meses de enero y febrero la laguna acoge 120 tipos de aves exóticas, como en Estados Unidos y Canadá juntos. El puente San Miguel es el puesto fronterizo entre las provincias de Putumayo en Colombia y Sucumbíos en Ecuador. Se levanta sobre uno de los afluentes del Amazonas, parte del trazado de la porosa frontera de más de 700 kilómetros entre ambos países sudamericanos. Malos recuerdos. Es un país donde uno con los hijos no puede progresar ni puede vivir tranquilo. A mí acá hay tranquilidad y prosperidad para los hijos, que es lo que más uno busca. Por aquí han pasado, y lo siguen haciendo a diario, decenas de colombianos que buscan refugio en Ecuador, en el corazón del Dorado. Llevamos nosotros ya dos años de tener la finca. Cuando de un momento a otro vinieron, me vinieron como unos seis guerrilleros y se llevaron a mi esposo. Yo estaba embarazada de la bebé que perdí. Yo me faltaban 15 días para tener mi niña. El día de esta mujer, que como las demás no quiere dar su nombre, ha comenzado en un almacén del Programa Mundial de Alimentos en Lago Agrio, a una veintena de kilómetros del Puente San Miguel. Allí, la Agencia de la ONU en Ecuador, financiada en parte por ECO, la Oficina de la Comisión Europea para Ayuda Humanitaria, lleva a cabo un proyecto innovador. Se trata de educar y proporcionar a los refugiados comida e información para sacar el máximo provecho al primer periodo de su éxodo. Después, teniendo en mente cómo conseguir el mayor valor nutritivo, los refugiados colombianos disponen de supermercados que les abastecen gracias al uso de tarjetas electrónicas en vez de cupones. Unas tarjetas electrónicas, que son las que tenemos actualmente como unas tarjetas de crédito que se van recargando mensualmente después de su capacitación. Es un modelo muy interesante que para ellos ha sido fundamental porque, asimismo, si no tienen una refrigeradora y necesitan comprar parcialmente, pueden hacer esas compras parciales porque la tarjeta va descontando el saldo. Huyen de las guerrillas de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y del ELN, Ejército de Liberación Nacional, de los paramilitares, de las operaciones del Ejército Regular de Colombia, de todo ello y de las redes de tráfico de oro y piedras preciosas, de minerales como el coltán, acrónimo de columbita y tantalio, imprescindible para la manufactura de ordenadores o móviles, del oro, del narcotráfico. Un amigo de mi hijo, fueron una noche, lo sacaron de la casa y no volvió a la casa, entonces yo dije, pues como es amigo de mi hijo, pues no sabe la venganza, pues ya la gente es muy... Entonces yo le dije, no hijo, yo mami, pero para dónde nos vamos de ahí, le dije, para mí me han hablado del Ecuador, no sé a dónde queda, le dije, sé que esa es la frontera, la verdad no sé a dónde queda, pero vámonos. Las anacondas en la selva amazónica pueden alcanzar los 20 metros, pero ninguna es comparable a la sinuosidad inacabable del oleoducto que recorre todo el norte de Ecuador hasta llegar a su costa del Pacífico. La misma Chevron lleva años enfrentada al gobierno de Quito por daños ambientales en la Amazonia. En los años 70, con el boom del petróleo, Nueva Loja era rebautizada. Pasaba a llamarse lago agrio, como el de Texas. Con su medio millón de barriles al día, el crudo es la primera exportación de Ecuador. Solo un 20% ha sido extraído hasta la fecha y contaría con reservas estimadas para otros 20 años. Ecuador tiene el número más alto de refugiados en Latinoamérica y es un reto para el programa Mundial de Alimentos porque hay muchos refugiados que también vienen y son invisibles. Hay algunos que ya están registrados por parte de las entidades, de las autoridades, pero hay un grupo que también va y viene, como la frontera, también es muy fácil cruzar el puente. Es difícil tener un número exacto de cuántas personas haya en necesidad. A pesar de que solo hay oficialmente unos 170.000 refugiados colombianos en Ecuador, oficiosamente podrían superar el medio millón. Y vayan asociando los productos al color. En su sufindi, palabra quichua que significa puerco espín, el Programa Mundial de Alimentos se ha contratado la tienda de doña Hortensia Criollo en la que se admite el pago con tarjetas electrónicas. Compran de todo, compran de todo, legumbres, jabarrotes, menestras, pan, leche, queso, huevos, arroz, azúcar, todo. Aquí gracias al Señor se vive tranquilo, no hay tanto conflicto, no hay tanta cosa. En Colombia lo que lo lleva a uno a vivir en tranquilidad es los bandos armados de una parte y de otra, cada día uno por un lado, otro por otro, siempre hay mucha inseguridad para no poder vivir. Porque yo sé que el problema de nosotros está en Colombia y yo digo que nosotros volver a Colombia es buscar la muerte para todos. La Comisión Europea es en estos momentos en Ecuador el primer donante del Programa Mundial de Alimentos, yo creo que es el tercero mundial. Es una relación, si quieres, un matrimonio que lleva más de 20 años y que funciona bastante bien, es decir, nosotros ponemos los fondos, ellos ponen su experiencia y entre todos tratamos de ayudar lo mejor que se puede a gente que está en una situación muy, muy precaria y muy difícil. El Programa Mundial de Alimentos organiza cooperativas de mujeres como esta de Tulcán, de geografía típicamente andina. El programa aquí en Ecuador lo que logramos de hacer es vincular asociaciones productores, que están la mayoría, 60% de mujeres, en los cuales estas asociaciones traen los alimentos a los programas del PMA. Entonces intentamos de completar un círculo entre la producción local, las personas locales y además para aportar a los programas que tenemos en esas regiones. El objetivo es que los niños tengan asegurada una comida nutritiva al día. En el rendimiento, pues de la mejor manera, lo hemos aprovechado este programa, puesto que han rendido un 40 o 50% más de lo normal, ya que usted sabe, pues comiditos rinden y con hambre no rinden, así de sencillo. El complejo religioso de Quito es el mayor de América Latina. Desde aquí, los jesuitas comenzaron las exploraciones del Amazonas, como antes habían partido las expediciones a la búsqueda del mito del Dorado. La placa recuerda el lugar donde fue asesinado a machetazos uno de sus presidentes, prueba ulterior de la convulsa historia postcolonial del país. En los años 80, el grupo guerrillero de Ecuador tenía el nombre más gráfico del continente, Alfaro Vive Carajo, por otro presidente también asesinado. En la ruta entre Lima y Cartagena, Ecuador ha sido siempre un lugar estratégico. El cuarto país más pequeño de Sudamérica es el primero en acoger refugiados y ocupa entre un sexto y un séptimo lugar a nivel mundial. Desde su petróleo en la selva amazónica, hasta los nuevos proyectos de refinerías en su costa del Pacífico, pasando por su cordillera andina que atraviesa toda su geografía, Ecuador es en la actualidad un país en transformación. Gracias. 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 Gracias.